Las noticias económicas de 2014, la caída en el precio del petróleo, la batalla del gobierno argentino con sus acreedores en Nueva York, la economía venezolana, China y Estados Unidos. ¿Cuál es el personaje del año dentro del mundo económico? Esto según nuestros invitados. Las noticias y los personajes del mundo de la economía y las tendencias que cambiaron al mundo este 2014 en este programa especial de CNN Dinero. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Zavir Serviá. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Yo soy Gabriela Frías. Comenzamos. El 2014 está cerrando con muchas noticias económicas. La caída en el precio del petróleo, la batalla del gobierno argentino y sus acreedores en Nueva York. No falta la economía venezolana, ni tampoco la China, ni tampoco Estados Unidos. Y para eso tenemos en la discusión, hemos invitado a tres panelistas de lujo. Tenemos a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, así como a Orlando Ochoa desde Venezuela y a Marcelo Echevarne. Y bueno, vamos a comenzar con Juan Carlos Hidalgo desde Washington. Para ti, ¿cuál es la noticia económica de la semana y por qué? Del año. La caída en el precio del petróleo. Es del año. Es del año. Sí, es que estoy pegado. Son 52 semanas. Es del año. Del año la caída en el precio del petróleo. Esto tiene unas enormes implicaciones económicas, políticas, relaciones internacionales de amplia magnitud. El precio del petróleo ha caído aproximadamente un 40% desde junio. La pregunta es qué está llevando a cabo esta caída en el precio del petróleo. Y lo interesante es que hay tres diversos factores. Un análisis que estaba viendo reciente de JP Morgan señala que un 55% de la caída en el precio del petróleo se debe a un shock de oferta. Es decir, el aumento de la producción mundial de petróleo, especialmente aquí en Estados Unidos, por todo lo que es el fracking y el petróleo shale, ha llevado a que este país se vuelva el principal productor de petróleo del mundo. Ya no es Arabia Saudita, ya no es Rusia. Y esto, por supuesto, que ha contribuido a este fenómeno la caída del precio del petróleo. Por otro lado, según JP Morgan, un 40% de esta caída en el precio del petróleo tiene que ver con una desaceleración de la economía mundial. Y eso es una nota preocupante. Especialmente China. Algunos expertos han dicho que la caída en la demanda de petróleo de China no calza con los números económicos que está publicando el gobierno chino. Que más bien incluso se podría especular de que el crecimiento chino es muy inferior al que reflejan las estadísticas oficiales. Entonces, según JP Morgan, un 40% de esta caída en el precio del petróleo tiene que ver con esa desaceleración económica mundial, particularmente en China. Bueno, y tenemos un pequeño porcentaje que también tiene que ver con el hecho de que el dólar se está apreciando. Recordamos de que ahora que la Reserva Federal ha descontinuado sus programas de compra de relajamiento cuantitativo, esto ha hecho de que el dólar empiece nuevamente a adquirir valor. Y ya que el petróleo está denominado en dólares, entonces más o menos un 5% de la caída en el precio del crudo más bien se explica porque el dólar está más caro. Así que tenemos muchos componentes en esta situación de la caída del precio del petróleo que nos van a dar mucho de qué hablar en el 2015. Y en ese mismo componente o en esa misma noticia del año, Juan Carlos, saludos. Yo te agregaría que el protagonista en esa historia, por supuesto, ya en el cierre de 2014, por supuesto, es el giro en el criterio que tiene la OPEP, en particular Arabia Saudita, cuando ya no le preocupa subir el precio del crudo, sino cuidar el mercado en vista de que Estados Unidos está, pues, convirtiéndose en un importante productor y quizá prometiendo en algún momento ser un importante exportador también. Gabriel, ahí tenemos una historia interesantísima porque efectivamente ha habido mucha presión por parte de algunos gobiernos, especialmente el gobierno venezolano y Ecuador, dentro de la OPEP, para que Arabia Saudita recorte su producción y por lo tanto haya un aumento en el precio del crudo. Sin embargo, Arabia Saudita está pensando en el mediano y largo plazo. Se puede dar ese lujo. Sus presupuestos están hechos de tal manera que pueden aguantar por un cierto tiempo un precio del petróleo bajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el cálculo de Arabia Saudita? Muchos de los productores pequeños y medianos aquí en Estados Unidos de petróleo, que han generado esta revolución energética del petróleo cheo, del fracking, sus costos de producción son relativamente altos. Entonces, son costos de producción que tienen sentido, o sea, la producción de este petróleo tiene sentido si el precio está a 100 o si el precio estaba a 90. Pero si el precio ya llega a 70, incluso a 60, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos días, ya entonces el costo económico de estos productores no tiene sentido. O sea, el balance económico no es positivo y por lo tanto tienen que suspender la producción. Y ese es el cálculo que está haciendo entonces Arabia Saudita. Es llevarlos al máximo, llevarlos al borde para que mucha de esta producción en Estados Unidos entonces tenga que salirse del mercado y luego entonces ya si en el mediano plazo los precios del petróleo vuelvan a subir un poco. Ahora, Orlando, es interesante lo que está narrando Juan Carlos, porque más o menos nos dio una perspectiva macro de las razones de por qué ha caído el precio del petróleo, que es una noticia del año. Todos estuvimos de acuerdo con las noticias del año. Pero lo que es interesante es cómo afecta a aquellos que tienen y a aquellos que no tienen. O sea, aquellos que tienen, como dice Juan Carlos, aquellos que tienen las finanzas públicas en orden o tienen un buen corchón de activos, pueden soportar el impacto, como es el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabe, Qatar. Pero es interesante aquellos que no tienen una buena finanza y que sí dependen de la renta petrolera. Caso Irán, caso de Rusia, caso de Nigeria. En América Latina, el caso por excelencia es Venezuela, que es donde vive. O sea, el impacto no tan solo ha sido la caída de los precios del petróleo como el impacto, digamos, la noticia económica, sino el impacto que ha tenido aquellos que dependen de la renta petrolera y que tienen un alto gasto en sus economías. Sí, no, por supuesto, la caída del precio del petróleo tiene impactos globales, unos beneficiados y otros perjudicados. Y no tengo la menor duda de que Estados Unidos, en su revolución del chale oil, también está siendo afectado por lo que comentaban antes, los costos son relativamente altos. En el caso de Venezuela, Venezuela es un productor de petróleo desde hace 100 años, que estalló justamente en 1914 uno de sus principales pozos. ¿Ha estado acostumbrado a este tipo de comportamiento cíclico, sea más agudo o no? Realmente, las primeras décadas del siglo XX, Venezuela tuvo un excelente manejo fiscal monetario hasta los años 70. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, fueron muy bien manejados fiscalmente. Poca gente recuerda que entre 1925 y 1975, Venezuela tuvo una inflación anual de 1,7%, más baja que cualquier país de América Latina y, de hecho, una de las más bajas del mundo. Tenía alta producción petrolera, orden fiscal, monetario y cambiario. En este momento, la caída de los precios del petróleo, de más de 40%, precisamente desde junio para acá, ha terminado siendo un verdadero shock para un país que viene acumulando desbalances fiscal, monetario, cambiario, desde hace más de 10 años, pero que desde el 2010 se había tornado ya muy difícil y luego con la muerte de Hugo Chávez a principios del 2013, pues incluso con un precio del petróleo cercano a los 100 dólares, Venezuela ya tenía una inflación cercana al 60%, déficit del sector público de más del 15% del tamaño de la economía, de modo que la caída del precio del petróleo sencillamente ahora vuelve una situación trágica, porque los desbalances son tan grandes que se requiere volver a repensar la política económica y la política petrolera, con la ventaja de que Venezuela sigue siendo un productor de bajos costos en crudos ligeros, medianos, e incluso los pesados y extrapesados relativo a los demás productores del mundo. De manera que hay un enorme potencial ahí, pero está trancado por la situación económica. El régimen cambiario no solamente está asfixiando al sector privado por falta de divisas, sino también al sector petrolero. Y con la caída de los precios del petróleo, los ingresos de Venezuela para el próximo año pueden estar cayendo entre 15 y más de 20 mil millones de dólares para una situación que ya era de crisis de balanza de pagos y de déficit del sector público desproporcionalmente alto. Voy a incorporar ahora a Marcelo Echebarne desde Buenos Aires a este análisis, Marcelo, porque aquí también, perdón, en Nueva York, porque el corte de caja de 2014 tenemos que reconocer que no solamente el rey estaba desnudo en el sentido de que América Latina, varios de los países que son potencias exportadoras de materias primas, pues hoy van a dejar y dejan evidencia de quienes ahorraron, no ahorraron, quienes aprovecharon la bonanza para hacer otro tipo de ajustes micro, digamos, mejorar el ambiente de negocios, etc. Pienso en Brasil, pero por supuesto también pienso en Argentina y pienso en la soja. Bueno, en Argentina claramente es más relevante como noticia negativa la caída del precio de los commodities como la soja que la caída del precio del petróleo. Obviamente la caída del precio del petróleo en la medida que afecta a las economías emergentes afecta también a Argentina. Argentina tiene un comportamiento mucho más volátil que el resto de los países emergentes y hemos visto en los últimos días que la bolsa porteña ha caído alrededor de un 15% con una pequeña recuperación hoy de alrededor de tres puntos. Hay una cosa, Echevarde, que es bien interesante que estaba comentando, Choy, que debemos resaltar que es el tema del cambio. Yo no diría cambio de paradigma porque paradigma es algo que cambia y no vuelve, pero es el cambio, digamos, llamémosle de frecuencia, de fluctuación. O sea, ahora vamos a entrar en un periodo, no sabemos cuánto tiempo durará, pero vamos a entrar en un periodo donde el precio del petróleo va a ser bajo, donde aquellos países que dependían de su renta petrolera van a sentir un impacto, no tan solo en el tema petrolero, sino también en los commodities, como es el caso de la economía argentina, dependiendo de la soja, en el caso de China, o sea, que es su mercado principal. O sea, tiene que haber un cambio también de mentalidad, no tan solo de los gobiernos, sino de las empresas, que ya no se puede seguir dependiendo. En este periodo, que no sabemos cuánto tiempo durará, pero que el 2014 nos lo ha marcado claramente, que no se puede seguir dependiendo sola y exclusivamente de las materias primas. Por supuesto, claramente, la industrialización de estos países es muy importante. Venezuela llegó a ser el tercer país más rico del mundo a principios del siglo XX, y lo fue durante una década. Argentina, durante alrededor de 50 años, fue uno de los 8 países o 10 países más ricos del mundo. En aquel entonces, obviamente, el precio del petróleo en el caso de Venezuela, o la producción petrolera en el caso de Venezuela, y la producción de materias primas en el caso de Argentina, eran los motores de la riqueza de estos países. En Argentina, el caso del petróleo es interesante, porque hoy Argentina es un importador neto de combustibles, y el precio del petróleo en la Argentina, al tipo de cambio oficial, es de alrededor de 80 dólares, 20 dólares más que el precio del petróleo en el resto del mundo. Lo interesante de Argentina es que, o la noticia negativa para Argentina del precio de los combustibles y del petróleo, es que el desarrollo de Vaca Muerta, que tiene el potencial de ser la segunda o la tercera reserva más importante del mundo de shale para gas y petróleo, obviamente se ve afectada, y es donde Argentina esperaba tener la mayor cantidad de inversiones en la próxima década. Sobre todo si te pones a pensar, Marcelo, que 2015 es un año de elecciones en Argentina, y por lo tanto hay cautela, y esta caída en el precio del petróleo es otro de los factores que puede acentuar una desaceleración o la cautela de los inversionistas. Quiero tener a los tres en pantalla, porque acaban los tres tocar un tema que creo que es indispensable poner sobre la mesa, y es cuánto aprovecharon nuestros países, productores y exportadores de materias primas, la fiesta, la fiesta del dinero barato, y la fiesta de mucho dinero por exportaciones de materias primas, para hacer los ajustes necesarios, porque en este escenario hemos estado antes, en otros años. Así que el veredicto de si lo aprovecharon o no, me parece relevante ahora. Empiezo con Juan Carlos Hidalgo, breve, por favor. Sí, no, no lo aprovechamos. Lo que ocurrió en América Latina es que esta bonanza fue invertida, básicamente, en aumentar el tamaño del Estado. Muchos países implementaron programas sociales que han tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región, pero que ahora la pregunta es si van a ser sostenibles en esta época de caída en los precios de las materias primas. No estamos hablando de países populistas como Argentina o Venezuela, sino también en países que se han manejado de una manera un poco más responsable. Vea, por ejemplo, Colombia. El 70% de las exportaciones de Colombia son materias primas. Así que ha habido desidia en materia de reformas y nosotros vemos los índices de libertad económica, de competitividad en materia de productividad. No ha habido mayores avances en esta última década en América Latina. Orlando. Una década de precios altos en Venezuela, las vacas gordas, ayudó a reducir la pobreza. Lamentablemente, sin una base económica sólida. Programas sociales que distribuían, pero simultáneamente se socavaba la estabilidad macroeconómica. Se usaban todos los recursos petroleros. Ahora no los hay. Y Venezuela está en un proceso de empobrecimiento. Sin duda alguna, el éxito político asociado al gasto social. En una década, solamente es posible en un país petrolero mantener los desbalances económicos tanto tiempo. La caída ahora es realmente de proporciones dolorosas. Y ojalá vuelva a llevar a ese orden fiscal que Venezuela tuvo desde principios del siglo XX. Poca gente recuerda que el primer fondo de estabilización de materias primas fue en Venezuela desde 1914 con las reservas del tesoro. Empezaron a acumular y hasta la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, funcionaron como mecanismo de estabilización en un orden fiscal muy prudente. Marcelo, nada más para recordar que Chile, por ejemplo, tiene su fondo de estabilización, algo que habría sido deseable de otros países en estos años de bonanza. ¿Tu veredicto? Bueno, creo que claramente Argentina en la última década estuvo marcada por el default que en el año 2001 fue el más grande de la historia de un soberano hasta ese entonces, 80 mil millones de dólares, los cuales todavía siguen marcando la agenda económica nacional. Y al día de hoy, Argentina ha vuelto a defaultear en el año 2014 un default parcial o un incumplimiento parcial con sus obligaciones con aquellos bonistas a quienes les había reprogramado la deuda en el año 2005 y en el año 2010. Así que desgraciadamente, si bien Argentina, por supuesto, ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes con relación al año 2001, donde la indigencia tenía índices superiores al 25% y la pobreza superiores al 50%, con alrededor de 25% de desocupados, hoy probablemente los índices de indigencia sean de un dígito y de pobreza sean inferiores al 20%, con un desempleo de abajo del 10%. Evidentemente, estamos mejor que en el 2001, pero no hemos podido aprovechar la bonanza en el precio de los commodities de esta década. Y también hay otros eventos importantes que han sucedido como el tema de la pelea de los fondos buitres, el tema de China, el tema de Estados Unidos. Por eso, al regresar, pues ha sido la noticia económica del año según su servidor, según Gabriela y otros. Eso lo vamos a ver cuando regresemos a este especial de Navidad. CNN Dinero. La noticia económica de este 2014, otra de las noticias económicas argentina y su disputa legal en Nueva York con los fondos, los llamados fondos buitre, el precio de petróleo, Venezuela y la economía China, Estados Unidos y mucho más. ¿Cuál es la noticia del año? Y para eso nos vamos a conectar con nuestros invitados. Seguimos con Marcelo Echevarne, Orlando Ochoa desde Venezuela y Juan Carlos Hidalgo del Instituto CAT. Bueno, hablamos del petróleo, eso es algo que estamos de acuerdo, es una noticia que ha sido importante y que va a tener repercusiones en el 2015. Pero hay otros eventos económicos que sucedieron también y que son importantes y que tienen un efecto en la región. Marcelo Echevarne, empezando contigo, yo sé que tu tema favorito es el tema de los fondos buitres, eso tuvo un impacto no tan solo legal, sino también económico. Nosotros en CNN el dinero lo cubrimos por mucho tiempo el tema de la pelea de los famosos fondos buitres con el gobierno argentino. Para ti eso es una noticia importante del año, ¿correcto? Sin duda, creo que la noticia negativa del año en Argentina ha sido el juicio con los fondos buitres, pero en particular la imposibilidad argentina de poder pagar tres bonos bajo ley de Nueva York y ley inglesa que han vencido en junio, septiembre y en diciembre. Y aquí la pregunta entonces Marcelo es el saldo que se hace de esto porque si miramos la cronología la parte más fuerte diríamos sería que el gobierno argentino fue declarado en default técnico esta disputa en los tribunales de Nueva York que fue básicamente promovida por el juez Tomás Griesa y las millas que acumularon los funcionarios del gobierno argentino por tratar de defender su caso y decir yo no le puedo pagar a los acreedores que no se acogieron a las dos reestructuraciones de deuda y que me demandaron en Argentina porque estaría violando una cláusula la famosa cláusula que estuvo a lo largo del año muy activa. Sí, es correcto. La justicia de Nueva York confirmada en primera instancia segunda instancia por la Corte Suprema ha sido que Argentina no puede pagarle a quienes ingresaron al canje con bonos bajo ley internacional salvo que al mismo tiempo le pague a aquellos que no han ingresado al canje y que se han presentado en esta demanda. Es cierto que quienes demandan aquí solo presentan un reclamo por alrededor de 1700 millones de dólares pero que también hay otros reclamos en Nueva York que según nuestras estimaciones en total sumarían solamente en Nueva York 10 mil millones de dólares aproximadamente. Orlando, Venezuela lo hemos cubierto mucho y una de las razones principales es que Venezuela es un laboratorio económico por muchas de las cosas que están sucediendo es toda una paradoja porque por un lado tienes una economía rica con un poder petrolero con las reservas más importantes del mundo pero todavía no resuelve ese problema de seguir dependiendo con la materia de la materia prima que no es un problema que viene de la administración de Chávez no solamente un problema que viene de la administración de Maduro sino viene de muchas administraciones anteriores que sigue el país dependiendo solamente de la materia prima que es ese preciado oro negro. Para ti si tú tomara porque yo tengo muchas nosotros acá tenemos muchas noticias sobre el tema de Venezuela pero si fuera para ti la noticia del año económica en Venezuela ¿cuál sería? ¿y por qué? Bueno Venezuela es un país petrolero si aparte de la caída del precio del petróleo tomamos en perspectiva lo que está pasando dentro del país como ustedes dicen que lo hemos conversado y varios analistas de la región y del mundo lo han seguido es el fracaso del proyecto socialista chavista no hay la menor duda que el plan de diversificación del petróleo que se planteó con Hugo Chávez y su ministro Jorge Giordani con el desarrollo endógeno aludiendo a industrialización terminó siendo al contrario en el año 97 en 1997 Venezuela exportaba 76% petróleo y el resto era productos industriales mineros y agrícolas en el año 2013 2014 el patrón de exportación indica que 96% a 97 de hecho más casi 97% es petróleo y 3% 3 y medio por ciento otras actividades hemos involucionado en el patrón de diversificación de manera que el colapso de la economía venezolana al borde del colapso en el suministro interno por un problema de abastecimiento de todo un sistema de distribución socialista la hiperinflación por mal manejo de una economía de mercado financiamiento monetario y luego el colapso de los precios del petróleo con más de 40% sin tener ahorros fiscales ni petroleros de ningún tipo el fondo de estabilización petrolera ha tenido 3 millones de dólares a lo largo de los últimos años y fue cerrado recientemente de manera que la noticia nuestra es evidentemente el fracaso y la necesidad de un gran cambio económico pero que está inmerso dentro de una situación política que no la facilita porque hay un aspecto ideológico y otro económico y político me hace recordar al escrito de Ricardo Hausmann economista venezolano hablando de la peligrosa distracción que pueden resultar las materias primas pero por supuesto materias primas inevitablemente pensamos en China y quiero incorporar a Juan Carlos Hidalgo porque bueno 2014 cierra con una medición estadística que convierte a China en la mayor economía del mundo y sin embargo una China que se está desacelerando que tiene menor digamos necesidad en este momento de materia prima y que va a crecer se espera a 7% hay dudas y va a cerrar el año con el crecimiento estimado de 7,5 y lo que sigue con los desequilibrios que tiene en este momento por ejemplo en el mercado inmobiliario si estamos viendo una situación bastante interesante y que potencialmente peligrosa en China la pregunta es que tan fácil hará China esta transición de ser una economía basada en la inversión donde alcanzó niveles de inversión enormes particularmente lo que ocurrió luego en la crisis financiera en el 2008 en donde el estado chino trató de estimular la economía del país inyectando grandes cantidades de dinero a través del sistema bancario recordemos que el sistema bancario es controlado por el gobierno y mucho de este dinero se canalizó a través de gobiernos locales y gobiernos provinciales en proyectos que eran bastante ociosos así que en China en este momento hay muchas ciudades fantasmas carreteras que nadie utiliza líneas de tren que van vacías etcétera y los niveles de endeudamiento de la economía aumentaron de manera dramática aumentaron en 80 puntos porcentuales desde el 2008 al 2014 hay varios analistas que han dicho que cuando un país se somete a tal nivel de endeudamiento en tan poco tiempo generalmente termina en una crisis entonces la pregunta es si esta desaceleración de China va a ser un aterrizaje suave o si va a haber una crisis importante en ese país con las consecuencias que eso tendría no solo para la economía mundial ya que ya China es la principal economía del mundo sino también consecuencias geopolíticas tenemos un régimen del de Xi Jinping el presidente que es bastante nacionalista que ha creado problemas territoriales en todo el Asia en todo el mar de China y bueno una desaceleración económica podría entonces generar de que el régimen chino trate de distraer la atención de su población creando potenciales conflictos con Japón y otros países de la vecindad así que es una cuestión que hay que ponerle muchísimo cuidado en el 2015 porque no tiene solo implicaciones económicas sino también políticas y uniendo a eso que es un tema interesante porque tú tienes tres motores claves en la economía mundial tú tienes China desacelerándose que sigue creciendo pero a un ritmo menor tienes el tema europeo que se habla de una deflación una Alemania no está creciendo lo suficiente para ayudar a toda la región ¿quién sería ese tercer motor en la primera economía del mundo que sería Estados Unidos? lo interesante es que en el 2014 Estados Unidos está cumpliendo su función ese tercer bate está bateando lo que le llamarían la pelota el strike que le están tirando o sea Estados Unidos si ustedes ven los números en el segundo cuarto creció un 4,6% en el tercer cuarto un 3,9% si el primero fue negativo pero la realidad es que el segundo y el tercero ha dado resultados positivos se espera que el cuarto cierre algo similar y entonces estaría cerrando entre depende de a quién escuches al economista 2,1 2,5 2,6 no lo suficientemente fuerte como para jalar a toda la economía pero lo que es cierto es que esa famosa recesión de Estados Unidos después de la famosa crisis hipotecaria la realidad es que estamos viendo la luz al final del túnel estamos viendo que el consumidor se siente más seguro estamos viendo que la tasa de desempleo disminuye estamos viendo la bolsa de valores sigue creciendo estamos viendo que el déficit ha disminuido algo que le encanta a Juan Carlos Hidalgo y eso hay que darle el crédito en parte a la administración de Obama pero es cierto también a la recaudación impuesto porque la economía está creciendo ahora hay unos puntos de suspenso es cierto que la tasa de desempleo ha bajado considerablemente pero la participación laboral sigue siendo la más baja en 30 años eso es un signo de preocupación hay mucha gente que se está saliendo al mercado laboral el ownership de las casas la posesión de casas sigue bajando o sea la gente no está comprando casas como antes ¿por qué? porque el crédito sigue siendo inaccesible para mucha gente por el tema de los ingresos aunque se están viendo signos positivos en la economía estadounidense todavía quedan rezagos y que hay que atacar pero lo cierto es que Estados Unidos en el 2014 creció hay preocupaciones para el 2015 con el tema de la deuda la subida de interés que eso va a tener un efecto mundial pero cerrando este 2014 pudiéramos decir que una noticia positiva es la economía norteamericana y con eso quiero cerrar y darle las gracias a Orlando Ochoa a Marcelo Echevarne Juan Carlos Hidalgo se va a quedar con nosotros vamos a hablar de la persona del año y a ustedes la medalla de diamante porque durante este año han cooperado con nosotros y para nosotros es un honor tenerlos a ustedes en el programa muchas gracias y nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias igualmente muchas gracias por invitarnos gracias bueno y en pocos minutos hay que seguir no solo hubo noticias también hubo personajes en 2014 cuál es quién es ese personaje del año en el mundo económico según nuestros invitados tenemos nominados todo esto lo vemos al volver a este programa especial de CNN Dinero las noticias económicas trajeron a sus protagonistas en 2014 pero ¿quién es el personaje del año en el mundo económico? Vladimir Putin Jack Ma entre otros lo analizamos para eso vamos a unir a nuestra conversación a otro de nuestros invitados de lujo de CNN Dinero durante el 2014 Jorge Suárez de SP Family Office Jorge es un gusto tenerte en el programa nuevamente cerrando este año de oro de CNN Dinero y bueno feliz navidad para ti y se nos une también Juan Carlos Hidalgo que se nos quedó del anterior ok vamos a hablar de los personajes del año y Jorge vamos a empezar contigo para ti ¿quién sería el personaje del año en materia económica y por qué? mira si la noticia más importante del año se la hace a los periodos del petróleo pues el arquitecto de esta es también el personaje del año que es Ali Al-Naimi quien es el ministro de petróleo de Arabia Saudita también es el chairman de Saudi Aramco también es el chairman de la Universidad de Tecnología y Ciencia de Arabia Saudita y me parece que lo que él logró armar aquí es un escenario en el que aprendió experiencias pasadas donde lo que decía Arabia Saudita era cortar producción y lo que veían es que eso les quitaba participación en el mercado y estaba alimentando a su competencia porque en la medida en que los precios seguían subiendo esto hacía que tecnologías nuevas como todo el fracking para el Shell y como las arenas bituminosas canadienses fueran diables entonces lo que él está haciendo ahora es lo opuesto bajar los precios del petróleo tratar de desplazar a esta competencia que es de costo más alto de paso conocer cómo es la estructura de costos del Shell estadounidense Estados Unidos es ya el productor de energéticos más grande del mundo así que hay que saber por dónde competir con ellos y por el otro lado mientras tanto le da un golpazo a su adversario regional que es Irán en muchos sentidos yo creo que es una estrategia idónea fuerza a que la OPEP vuelva a disciplinarse algo que Arabia Saudita ya estaba un poco harta de ver a países como Venezuela estar violando constantemente las cuotas y en ese sentido al ser ellos el productor de costo más barato del mundo con costos entre 5 y 10 dólares por barril pueden tomar la pérdida se estima que perderían si se mantienen los precios aquí alrededor de unos 120 mil millones de dólares ellos tienen más de 900 mil millones de reservas internacionales así que perfectamente lo pueden hacer y vuelven a tomar la rienda de este mercado y probablemente se deshacen de competencia importante hola Jorge te saluda Gabriela y aquí agregaría yo que lo interesante de que sea tu personaje es que incluso él se está previendo él sí tenía digamos que una visión de tan corto plazo y sí quizá de mediano plazo con la estrategia que decide y lo interesante es ver cómo maneja esa posición de Arabia Saudita en las reuniones de la OPEP que la última dio noticia y se mira una OPEP que se tiene que ajustar a la realidad absolutamente Gaby yo creo que lo que está reflejando también es que la OPEP es ya solamente 30% de la producción mundial y en ese sentido tienen que ser mucho más inteligentes en cómo están manejando a su competencia es bien interesante estuve leyendo sobre esto en 1870 de hecho David Rockefeller hizo algo similar con Standard Oil al tratar de bajar precios para sacar a sus competidores de mercado con gran éxito esta es la primera vez que se repite digamos una estrategia con ese mismo objetivo pero ciertamente lo que ocurre mientras tanto es que Arabia Saudita le da un golpe muy fuerte a aquellos países que dependen exclusivamente de las exportaciones de petróleo que tienen precios mucho más o costos mucho más altos de producción evidentemente surge el caso de Venezuela Rusia y Nigeria que están recibiendo un golpe importantísimo el caso de Rusia implica una caída por ejemplo en su PIB de 5% para Irán también es un 5% de pérdida entonces en ese sentido es no nada más el tema del cártel en sí sino cómo se van a posicionar en un mercado global que cambió radicalmente con las tecnologías nuevas como el Shell y donde aparte lo que estaba volviéndose alarmante era a qué velocidad estaban cayendo los costos de producción de Shell estadounidense que se estima han bajado como de 70 a 57 dólares en cosa de tan solo un año Juan Carlos Hidalgo me imagino que el personaje tuyo del año es el presidente Barack Obama porque ha ayudado a crecer la economía norteamericana no, no, no no lo es este mira estaba pensando en quién exactamente pero creo que hay que también ponerle atención a Janet Yellen fue su primer año al cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos el Banco Central y ha sido en este año en donde se completó ese proceso de desenganchamiento de la política monetaria en cuanto a relajamiento cuantitativo la Reserva Federal anunció que iba a dejar de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos que venía comprando esos bonos en el orden de que eran 75 mil millones al mes bueno, empezó este proceso gradual que el año pasado Ben Bernanke intentó hacer cuando lo anunció generó pánico en los mercados hubo mucha turbulencia la 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 lo logró materializar en octubre este ha sido un proceso relativamente calmo sin embargo ahora se viene la segunda gran discusión que es cuando la Reserva Federal va a aumentar tasas de interés y eso tiene un efecto importantísimo en toda la economía mundial ¿verdad? porque un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos significa entonces que vamos a tener un dólar más caro vamos a ver depreciación de monedas en América Latina que ya es un fenómeno que se ha venido acentuando en los últimos meses y vamos a ver caída de precios una consolidación de este caída de precios de las materias primas en fin es un proceso bastante interesante que tendrá repercusiones para toda América Latina y para todo el mundo fíjate que me haces pensar en otra cosa que hizo la Reserva Federal en esa transición de Ben Bernanke a Janet Yellen y era estas conferencias de prensa para cualquier persona que sigue a la FED leyendo el periódico no se necesariamente se ve obvio que eso es un cambio pero si fue un cambio importante porque dentro de esa normalización de la política monetaria lo que comunica la FED era muy importante y como lo comunica era todavía más importante Ben Bernanke tú te acuerdas en el momento en el que sale a dar pues el primer aviso y que provoca pues un remesón en los mercados financieros incluir dentro de la estrategia de Janet Yellen el cómo se ha comunicado creo que vale la pena por la importancia que tiene en este momento ese proceso que es de largo plazo para normalizar la política monetaria no ha sido fácil este Gabriela porque recordemos que uno de los principios también de la política monetaria bajo Bernanke era este forward guidance no sé cómo se traducirlo en inglés en español pero era como dar unas señales objetivas de hacia dónde se viviera la política monetaria de Estados Unidos de acuerdo a ciertos indicadores uno de ellos siendo la tasa de desempleo entonces no se va a aumentar la tasa de interés de Estados Unidos hasta tanto el desempleo llegase a un 6,5% creo yo que era el umbral la cuestión es que llegó eso más rápido de lo que se estaba esperando sin que la economía estuviese mostrando todavía las señales de fortaleza que se esperaba que estuviera mostrando cuando se llegara a ese umbral de desempleo entonces ella tuvo que calibrar un poco este forward guidance y decir bueno vamos a incorporar otros factores también para la decisión del aumento de las tasas de interés que no llegó este año y que mucha gente especula que se va a dar en el segundo semestre del 2015 bueno yo te voy a decir al final la noticia sería que Janet Yellen es la primera mujer que es la que dirige la Reserva Federal pero en realidad lo que está haciendo Janet Yellen es seguir lo que estaba haciendo Bernanke o sea nada nuevo estaría haciendo ella en el 2014 sino mantener las políticas que había traído su predecesor cuando regresemos Jorge y Juan Carlos Gabriela y este servidor vamos a traer para nosotros los personajes del año y queremos escuchar sus opiniones así que no se muevan que seguimos con cuáles son los personajes del año dentro del mundo económico para Gabriela Frías y Xavier Servia aquí en este especial de Navidad de CNM Dines 2014 y las noticias económicas que trajeron protagonistas pero quién o quiénes son los personajes del año lo analizamos y lo estamos analizando con la ayuda de Juan Carlos Hidalgo desde Washington y con Jorge Suárez nuestros dos invitados de lujo en este programa especial de Navidad de CNN Dinero y Jorge en algún momento te voy a pedir tu valoración porque para mí el personaje del año que yo no lo puse como una persona pero sí lo puse como una bueno se convirtió en un personaje pues es la casa la casa blanca la que supimos que existe en México y que toca al presidente Enrique Peña Nieto y te voy a decir por qué me parece que es el personaje del año porque venimos de una administración que está cumpliendo su segundo año que tiene una agenda muy ambiciosa de reformas que se tienen que implementar pero que con una debilidad en el Estado de Derecho dejó al descubierto no solamente el pobre manejo que le ha dado hasta ahora el presidente Peña Nieto a esta situación una casa que es propiedad de su esposa su esposa la primera dama dando explicaciones que no fueron del todo ni convincentes y tampoco tocaron el tema importante que es el conflicto de intereses la constructora mexicana vinculada a la Casa Blanca que ha recibido otros proyectos también dentro de la administración de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y lo que deja al descubierto que es la urgencia de poner atención en eso que es un problema estructural absolutamente de acuerdo contigo Gaby de hecho escribí una columna recientemente en un diario en México exactamente sobre este tema yo creo que como decía Churchill es importante no desaprovechar una buena crisis esta es una crisis muy grande y particularmente lo es porque ocurre solo en el segundo año de gobierno de esta administración que ha hecho reformas muy importantes la reforma energética de México fue realmente un parteaguas que le da un potencial radicalmente diferente a la economía de México pero por lo mismo se vuelve imperativo el que haya enorme transparencia en procesos de licitación y que haya credibilidad en el gobierno particularmente se vuelve importante que se construya el imperio de la ley que el Estado de Derecho esté ahí a prueba de balas en ese sentido en mi opinión lo que se vuelve muy importante es que esta administración tome el toro por los cuernos y hagan una investigación especial sobre la Casa Blanca evidentemente tiene riesgos para el presidente pero si lo hiciera tomaría una credibilidad que sería imposible de recuperar digamos sin esta crisis entonces en ese sentido sí claro que es algo que amenaza con quitarle credibilidad a la presidencia amenaza con ser algo que disminuya la capacidad de México para recibir inversión hace que muchos inversionistas internacionales lo vayan a pensar dos veces por esta falta de transparencia no hay ninguna no pueden no dejar las cosas claras es una gran oportunidad para hacerlo hay una cosa que quería comentarle en todo el programa hemos estado hablando de temas macroeconómicos si se fijan en las imágenes que hemos tenido son políticos son gente de gobierno gente pública Yellen pero no nos podemos olvidar de aquellos que no tienen el tiempo de hablar pero sí de hacer economía que son los que generan empleo que son los entrepeneurs yo creo que hay muchos entrepeneurs en el mundo que se deberían llevar la medalla de diamante en la economía del mundo pero escogí uno en particular y no lo escogí en Estados Unidos que hay muchos que se lo merecen pequeños, medianos y grandes pero escogí uno en particular es un pequeñito que empezó con 60 mil dólares pobre, venía de familia pobre lógico tuvo ayuda el gobierno sí pero en un país con una economía de Estado o sea un capitalismo estatal ha logrado crear una empresa que empezó con 60 mil dólares 17 personas en su apartamento donde su esposa era una de las empleadas y hoy en día tiene una empresa que está valorada en 250 mil millones de dólares lo más interesante que Jack Ma que fue un profesor que estudió inglés que iba a los hoteles en la madrugada para aprender inglés vino a Estados Unidos sintió el ambiente de la tecnología y dijo esto se puede hacer en mi país ha montado una empresa y lo más interesante que Jack Ma trajo a Alibaba a Estados Unidos a buscar plata y se considera que es el segundo IPO más grande de la historia con 25 mil millones de dólares porque quería traer el caso de Jack Ma por dos razones una es un chino viene a Estados Unidos y dos un entrepenur se necesita hasta en un país que tiene una economía de capitalismo de Estado que otros llamarían comunismo pero un capitalismo de Estado entonces la moraleja de todo esto es que Estados Unidos sigue siendo el ejemplo de que se necesitan entrepenur y hasta los chinos vienen acá a buscar plata hay mucho como Jack Ma en Estados Unidos en Europa en América Latina pero no hay que olvidar que los empresarios no tienen tiempo de hablar y hacer política lo que tienen es tiempo de producir y generar empleo y por eso esa razón Jack Ma para mí es el personaje del año como símbolo de aquellos entrepenur pequeños medianos y grandes que están haciendo que los países crezcan yo rápidamente incorporaría a Juan Carlos Hidalgo algún comentario sobre cualquiera de estas dos Juan Carlos no, el tema de China es interesante porque en 2013 fue el primer año como en las últimas tres décadas en que la cantidad de plata que entró al país a China fue inferior a la cantidad de plata que salió y una de las razones por las cuales salió mucha plata de China fue precisamente por empresarios inversionistas que están ya saliendo a explorar a probar las aguas del comercio internacional y la inversión en otros países no tanto empresas estatales sino empresarios privados como Jack Ma así que estamos entrando en una nueva etapa en donde vamos a empezar a ver corporaciones chinas invirtiendo en todo el mundo y cambiando la configuración de lo que conocemos como empresas transnacionales Jorge nos quedan 30 segundos te lo regalamos a ti tú cierras mira me parece fascinante lo que dicen en términos de darle la luz a los empresarios yo introduciría aquí a otro empresario que de hecho tuvo un efecto muy importante que fue Paul Singer quien puso en jaque a Argentina y en ese sentido me parece que es algo muy alentador el ver cuando un individuo es capaz de imponerse o como en el caso de Alibaba a un estado poderosísimo o como en el caso de Paul Singer a una situación donde en mi opinión un estado quería abusar de su poder y me parece que eso es una invitación para atreverse a hacer las cosas y que ojalá el año que entra haya mucha gente que lo haga y ustedes fueron los personajes para nosotros en este espacio porque nos dieron su perspectiva sobre las noticias económicas que estuvimos analizando juntos así que no queda más que desearles una feliz navidad a ustedes y a sus familias y esperarlos en un 2015 más próspero feliz navidad Xavier y Gabriela feliz navidad un abrazo